En este Parque Natural de los Defines, aquí en República Dominicana, este espectáculo no se ve, no aquí, vean. Pregunte por el vermejuelo que lo trae aquí, miren, lo trae aquí por, 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 a ver, estos delfines naturales en un flamengo, flamengo, miren, caminando ahí, miren, la familia de los flamencos, esto no se ve sino aquí nomás, ninguna parte del mundo, usted ve bar, montañas, flamenco, naturaleza, vean. Ah, miradlos volando, miradlos, 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 volando que están bonitos, miradlos, y qué belleza, qué show, mira este show. Dijuliglia y ya nos das este show, came. Mirad qué tan bonito, mirad. Mirad. Es espectáculo, hospital. Es espectáculo. Ah, sí, una manada, mirad que quedaron otros, es que eso es una familia, era la familia en la familia Jaramillo este es el manglar aquí es donde crian los peces de los los españoles de Madrid, España la madre patria la madre patria Colombia para que balancezela el que sabe sabe ay 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 muy bonito En el mar la vida es más sabrosa. Ah, yo vi que llegaron las ballenas aquí a la República Dominicana. Llegaron las ballenas, sí. No, el noticiero dijo que llegaron las ballenas. Sí, ya me dijo, el noticiero dijo que habían llegado como cinco ballenas aquí a la República Dominicana. ¿En Samara qué tal? ¿En Samara qué tal? No, 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 no. ¿En Samara qué tal? ¿En Samara qué tal? Y este es el futuro. ¿En Samara qué tal? ¿En Samara qué tal? Sí, ya, ya. ¿En Samara qué tal? ¿En Samara qué tal? No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. pero para allá para el sur se ven cientos y cientos y cientos sí todo dando vueltas hay muchísimos prendidos ya estas todavía no están prendidas no oye no podemos llegar cerquita a ellas no 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 hay forma no hay forma no 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 mira mira tu la sala mira las salidas aquí ay ya ay 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 Muy bonita las montañas, las eólicas, el mar, miren. Esto es una bahía, ¿cierto? Esto sí es una bahía. Ah, la salina, mírala ahí, ve, 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 para, para ahí. ¿Para ver la salina, no? Eso es sal, ¿cierto? Sal marina, que es la mejor, porque es la salina que tiene yodo, es peligro, no, no es enfermo, y no tiene para la grabante. Ya, ya, estoy mirando, ya. Ahí sal, sal marina y sal de mina. Muy bonito, por lo que digo yo que es verdecito, lo más de bonito es basulito. No, 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 porque... Oh, I'm out of the country, I promise you that as soon as I come back to the States, it's going to be a Monday, I will have a TV call. Yeah, yeah, yeah. Muy bonito es un placer. Alright. No, no problem. Thank you. Thank you. Thank you. Look at this. Wow, that's beautiful. It's beautiful. And it's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. It's spectacular. Ah, you know what you said? You wanted to try the salt. It's here. Listen to this beach. Salina. Salina. This is the masala. Ah, this is the masala masala. Yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes. It's beautiful. Yes, yes. Well, here we are seeing the smell. Yeah, yes. Yes. Yes, yes, yes. ¡Mirado! 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 ¿Qué manda ahí? ¡Mirado! 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 ¡Ay, qué malo! ¡Mirado! ¡Mirad! ¡Mira la otra playa! De aquel lado ¡A ver si me puedo pagar! ¡Mirad! Digo que es que está poniendo mucha potencia en República Dominicana en la música. Está poniendo, está poniendo potencia en toda América, en Estados Unidos, en todas el tiempo. Sí, Sergio, hace muchos años. ¿Qué es lo que yo te digo? Nosotros pasamos para estar chiquitos. Somos como medio frescos. Demasiado. Sí, sí, esto es lo que tenemos unido. Cuando tenemos la música hacemos como así. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. El lado. El lado. Quiero comprar mollé. y ah y 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 no yo no me voy a meter y No me voy a meter, yo no me voy a meter. No, yo la disfruto aquí, tranquilo. La policía, en serio. Yo me meto, pues. No, yo la disfruto. 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 ¿Ese barco está parado o se está moviendo? Está parado. Está parado. Ah, está pidiendo turno. Ah, ya. Ah, sí, se paran ahí, esperan que le den vía. No, yo la disfruto. No, yo la disfruto. No te gustaba ya. 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 Gracias por ver el video.